Fracción de un número. Primero bajamos la fracción 5 octavos, D es multiplicación y ahora 240. Como hay multiplicación, cualquiera de los números que está aquí arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. En este caso, 240 entre 8 es división exacta, ¿verdad? Ahora, entonces vamos a dividir, pero primero baja el que estaba arriba con el por y acá. 240 entre 8 es 30 y 5 por 30 es 150 y ahí termina. Recuerda que si la división no hubiera sido exacta, entonces tendrías que simplificar y ahí termina.